Hola mami, hola hermana, ¿cómo están? Mami, ¿me preparas algo para comer, por favor? Mírala a ella, todo lo que hace es pedir. Mami, ¿pero por qué dices eso si ella no lava ni un plato? Lo que pasa es que ella es mi hija y tú no aportas nada. Bueno mamá, pero es que en la universidad estuve bastante... Ay, ya, a mí no me interesa lo que hayas hecho en la universidad. Mami, ¿pero por qué no puedes dar algo de comer? Si quieres comer, pasa y prepárate tú misma algo. Yo no soy tu cachispa. Mami, pero yo no te causo problemas y yo... Sofí sí y yo no te veo que te quejes de ella. Porque Sofí es mi hija, sangre de mi sangre. Tú no, vete como tú estás. Toda fea, toda despeinada, mal vestida. Tú que eres una recogida, ni te quiero aquí en mi casa. Mamá, no me digas eso. Mire, porque usted es tan atrevida. Ese es mi dinero para mi pasaje. No, este es el dinero para mis uñas. Ya me toca mantenimiento. Mira, Sofía, si usted quiere dinero, vaya y pídese a mi papá. O a mi mamá, que si yo. Bueno, mi mamá me dijo que podía agarrar tu dinero. Tú ni siquiera te arreglas. Mira, como unas todas, todas fodongas. Yo sí me arreglo, porque a mí sí me importa mi aspecto. Y eso es lo que más es la cosa. Si usted quiere dinero, vaya y trabaje. Mira, la que tiene que trabajar eres tú. Mire, yo no te voy a dar mi dinero. Ese es mi dinero. Yo no me quiero ir caminando para la universidad. Ay, ¿por qué no te vas en la bicicleta esa? Yo me voy a hacer las uñas con este dinero. Mamá, ¿se puede saber por qué tú le dijiste a Sofía que me quitara el dinero? Sí, sí le dije a Sofía que lo agarrara. Mamá, porque ella se merece todo. Y yo no te voy a dar ni un peso. Mamá, pero ese es para el pasaje del bus, para ir a la universidad, mamá. Mira, por mí ve cómo te vas para la universidad. Yo todo ese dinero lo voy a invertir en mi hija. Porque mi hija se lo merece todo. Mamá, pero yo también soy tu hija. ¿Perdón? Tú eres adoptada. Pero, me vas a disculpar, pero adoptarme fue tu elección, ¿ok? Así que, esa no es culpa mía. Sí, ese fue mi error. Yo te tuve que dejar en la calle donde perteneces. Mira, mi hija es bella, hermosa. Tiene un cabello precioso, unos ojos lindos. Ella es sangre de mi sangre. No como tú, que lo único que tiene de yo es el nombre. Y tienes que ubicarte en esta casa. Y yo te desprecio. Tienes que irte de esta casa. Papá. ¿Qué pasa, Cristina? Eh, quería saber si me puedes dar un poco de dinero para pagar el bus. Y yo en lo que pueda te lo regreso. Ah, pero tú me viste en mi cara de papá real. Tú no recuerdas que tú eres una niña adoptada. Nosotros te recogimos, por lástima. Si tú quieres dinero, bueno, ve, trabaja y ve cómo lo consigues. Ah, también está una bicicleta. Te puedes ir a una bicicleta. Te ahorras eso. No, pero... ¿Qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo quieres que te trate? Te trato normal. De hecho, estoy apurada. Bueno, sí me toca ir a una bicicleta. Y usted, ¿qué está haciendo? Yo voy a sentar a comer con ustedes. ¿Quién le dijo a usted que se iba a sentar a comer con nosotros así? Toda sudada. Usted tiene que comer en el patio. No vaya a ser que me ensucie en su hambre. No, pero es que... Mira, aquí la señorita me quitó para el pasaje del autobús. Y me tuvo que ir en la bicicleta. Pasó todo el día en la universidad. Llego súper cansada. Usted le sirve comida a todo el mundo. Y yo llevo, pero, muchísimo tiempo comiendo solamente pan con agua. ¿Usted cree que eso es justo? Mire, mija. Baje la voz. Deje de ser tan altanera. No vaya a ser que le vaya peor. Cristina, tú deberías acostumbrarte a esto. Tú sabes que nosotros a ti solamente te damos las sobras, lo que queda. Nosotros tenemos responsabilidades con nuestra hija, nuestra hija real. Tú eres adoptada. Ya no se dan así conmigo. Ay, ya cállate. Tú no sirves para nada, solo estás aquí derrimada. Solamente lo que haces es generarnos gastos, nada más. Pero ustedes saben que yo estudio. Yo no sé por qué ustedes no entienden eso. ¿Qué estudias? Mija, pero vete como tú estás. Tú lo único... Lo que haces es estar toda sudada. Y fea. Lo único que tienes lindo es tu nombre. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo a ustedes no les genero gastos. ¿Ok? Porque si no recuerdan, yo estoy becada en la universidad. Lo único que le pido es para los materiales, pero para más nada. La única que les pide dinero siempre es ella. Porque ella es nuestra hija. Y a ella sí le vamos a dar todo. Tú eres adoptada. Eres un error. Y deberías estar en la calle donde tú mereces. Sí. Tú no tienes papás. Bueno, ¿y ese no es mi papá? Tengo que decirle a mi mamá. 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 ¿Qué pasa, muchacha? Que entras así. Es que tengo que decirte algo. ¡Ay, ya dime! Mira, lo que pasa es que acabo de ver a mi papá entrando para otra casa. Yo creo que te está haciendo infiel. ¿Qué? Mira, Cristina. Yo sé que tú no nos quieres ver felices. Y que estás súper celosa y tienes envidia de mi familia. Porque yo sí tengo padres que me quieren y quieren estar conmigo. Pero esto ya es suficiente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, papá. Que Cristina está diciendo que tú le estás siendo infiel a mi mamá y que tienes a otra familia. ¿Cómo? Tú eres bien mentirosa, ¿verdad? Papá, yo te acabo de ver. Ya tú vas a ver lo que voy a hacer. Papá. No, papá. Papá, ¿qué estás haciendo? No, papá. Papá, ya. Por favor, ya. Esto te pasa por estar de chismosa y metida. Es más, te vas a mi casa. No te quiero aquí más. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. ¿Pero por qué me dejas así? No. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Dígame, ¿qué deseas? Vengo a entregar mi hoja de vida. Claro. En un momento se lo puedo hacer llegar a mi jefa. De hecho, creo que ya... Ah, mire. Ahí viene. Entréguéselo a usted misma, tenga. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Vino a entregar mi hoja de vida. Ok. Muchas gracias. Permiso. No puede ser. ¿Pasa algo? Por favor, llámame a esa chica urgente. Por favor. Que se regrese. Pero ya, ¿sí? Sí. No se preocupe. Permiso. Me dijeron que tenía que venir rápido. ¿Pasó algo con mi hoja de vida? No, mi amor. No ha pasado nada grave. Solo tengo curiosidad en hacerte una pregunta. ¿Tú sabes quiénes son tus padres? Mi mamá es Gloria y mi papá es Jesús, pero yo no quiero hablar de ellos. Te pregunto tus verdaderos padres, hija. ¿Sabes algo de ellos? Yo lo único que sé es que me abandonaron, pero todo eso, ¿qué tiene que ver con este trabajo? Mi amor, creo que estás equivocada. ¿Reconoces a esta niña? No tengo ni idea quién es. Ella es mi hija y no he descansado ni un minuto. Hacen 10 años la perdí. Me la quitaron, me la robaron. Y esta niña eres tú, mi amor. Yo nunca te abandoné. ¿Qué? Pero... Por supuesto que me abandonaste, me dejaste con una familia horrible. Ni te imaginas todo lo que yo he tenido que pasar. Yo viví en un infierno. No me daban ni siquiera comida. Me maltrataban siempre. No, mi amor, no es así. Créeme, hija, te lo juro, yo nunca te abandonaría. No he descansado ni un minuto, te lo repito. Tengo 10 años buscándote. Te llevé a una heladería y de allí no volví a verte nunca más. Me robaron a mi hija. Te apartaron de mi lado, hija. Bueno, realmente sí, eso es lo único que recuerdo. Se acercaron dos personas y... Era una niña. Yo no fui con ellos. Sí, mi amor. Eso fue lo que realmente pasó. Yo nunca te abandoné, hija. De verdad, no sabes todo lo que he sufrido todos estos años buscándote, buscándote. Y hoy, por fin, la vida te ha devuelto a mí. Gracias. 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 Gracias.